Energía eléctrica, transporte urbano de personas, dos sectores clave para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe. ¿Cómo identificar las brechas de servicios prestados por la infraestructura en estos ámbitos estratégicos para nuestra región? ¿Cuál es el impacto de la digitalización en su evolución, calidad de servicios prestados y adaptabilidad a la nueva realidad? CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, presenta su reporte sobre infraestructura en el desarrollo de América Latina. Ideal 2021, el impacto de la tecnología digital y las oportunidades para reducir las brechas de servicios. ¿Cómo la tecnología está revolucionando la infraestructura de energía eléctrica y transporte urbano de personas? ¿Cuáles son los principales desafíos regulatorios de política pública e inversión? Jueves 22 de julio, 9 horas, Bogotá. Visita www.caf.com, inscríbete y únete al evento. ¡Gracias! ¡Gracias!